Bueno y después de que durante las obras de la línea del trolebus en Chalco se encontraran restos de una construcción antigua personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, descartó que sean vestigios arqueológicos. Aclaró que se trata de un inmueble de finales de 1989 y no será necesario detener los trabajos de esta ruta que correrá de Iztapalapa hasta Chalco. Y pues ya sabe que nosotros siempre queremos estar en el lugar y es por eso que nos enlazamos contigo Ernesto Guzmán hasta Chalco en el Estado de México. Tú no tienes más detalles sobre este tema, tú estás ahí querido, restos de una construcción o no, cuéntanos. ¿Cómo estás Ana? Sí, muy buenos días. Nos encontramos justamente en la zona y en unos momentitos más te vamos a enseñar los restos de esta construcción que se pensaban que eran vestigios arqueológicos. Aquí en la ampliación de lo que va a ser la zona del trolebus que es la que se está construyendo en el eje 8 allí en Ermita Iztapalapa y va a llegar hasta esta zona de Chalco de Díaz de Covarrubias aquí en el Estado de México. Toda esta zona del trolebus estaban haciendo estos trabajos y se encontraron estos restos de inmediato en todas las obras públicas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene que supervisar estas obras porque en nuestro país es un país lleno de cultura y se pueden encontrar vestigios como se han encontrado en otras obras y se han detenido las obras porque tiene prioridad salvar estos vestigios arqueológicos de nuestra historia. Vinieron de inmediato, hicieron toda esta revisión, es este justamente los vestigios que encontraron estos muros que tú puedes ver. Ellos finalmente dijeron, no, es una construcción del 89, del 90, no es un vestigio arqueológico, parece ser que era un acueducto, un paso a desnivel que se había construido, pero por supuesto se tuvieron que hacer todos los estudios necesarios para descartarlo y va a continuar pues la construcción de este trolebus en esta zona. Le preguntamos a los vecinos, oye, ¿ustedes qué opinan de que se va a revisar a fondo cada vez esta construcción? Porque puede ser que haya vestigios o no, y vamos a ver lo que nos comentaban. No, pues se creía, pero al final de cuentas pues resulta que, me imagino los estudios que realizaron, resultaron que no, que es negativo, que son las más recientes, pues puede existir, ¿no? Y ya tal si encuentran grandes vestigios y para que no queden enterrados sería mejor investigarlo. Poder revisar y que nos darnos cuenta que tenemos mucha historia. Pues tienen que revisar bien para, pues más que nada igual Chalco, pues vea que había antes, ¿no? Lo que nuestros ancestros o la gente que vive aquí, pues sepamos cómo era, cómo era antes, más que nada. Ahí lo tienes, Ana, y pues el Instituto de Antropología e Historia, para que estas personas estén tranquilas, ha dicho que va a seguir supervisando la construcción de este trolebus, caso de que se llegue a encontrar ahora sí un vestigio arqueológico. Y tú lo tienes ahí en pantalla. Yo, pues la verdad, sí, 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 lo vi, dije, ay, ¿a poco sí será muy antiguo o no? Y pues, no, resulta que es del 89, 90, pero pues vaya, pues en un principio pues sí se sorprendió y se detuvo momentáneamente la obra en lo que se llevaron a cabo, pues estos trabajos, ¿no?, de investigación que podemos ver ahí todavía cómo tienen, pues estas como cuerdas que pusieron la gente del Instituto de Antropología e Historia, pues para hacer los estudios necesarios y determinar de cuándo era, pues este, esta obra antigua, ¿no?, si ya del 90 ya también ya tiene su tiempo, ¿no?, pero bueno, no es un vestigio arqueológico. Sí, Ernesto, entonces no se suspenden las obras, continúan de manera ya normal. Así es, Ana, van a comenzar, de hecho, están llegando poco a poco los trabajadores para continuar con la obra. El Instituto dijo que va a hacer, ¿cómo se llama?, un cerco de esta zona para llegar hasta el fondo, para ver por completo la construcción, pero ya descartó que se tratara de un vestigio arqueológico, pero van a continuar los trabajos más adelante. Están empezando de esta zona, ahora sí que están empezando al revés, aquí desde Chalco, para llevarlo, llegar hasta la zona de la México-Puebla, para ya juntar finalmente el transporte que se está haciendo en la Ciudad de México, aquí con el del Estado de México. Se empezó aquí en Chalco, y pues fue lo que se encontraron, y por eso se detuvo momentáneamente la obra, pero ya se va a reanudar. Perfecto, bueno, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, mi querido Ernesto. Estamos al pendiente, muy buenos días. Buen día.